¡Ay, qué difícil es ser yo! No, Maritza, te estoy diciendo que Pablo nunca tuvo onda con vos. ¡No tenés la culpa de que el café no no funciona, el tarado! ¡No me digas papá, idiota! ¡No me digas papá! ¿Cómo que el padre vino? ¡Pero sí, papá! ¡Vos estás loco!